La Fiscalía General del Estado llamó a rendir versión a la ministra María Paula Romo, al presidente de la Asamblea Nacional César Litardo y siete legisladores de la bancada de Acción Democrática Independiente, a la cual pertenece Eliseo Azuero, vinculado a una investigación penal por supuesta delincuencia organizada, junto a Daniel Mendoza. Las diligencias se llevarán a cabo este jueves y viernes. Para este jueves 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana, fueron convocados a rendir versión en Fiscalía. Los asambleístas Raúl Tello, Washington Paredes, Rosa Verde Soto, Franco Romero y Freya Alarcón, todos pertenecientes a la bancada de Acción Democrática Independiente, Badi. Tello Paredes, Romero y Alarcón son posiblemente mencionados en una conversación entre Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, conversación que forma parte de los expedientes de Fiscalía, pues se haría alusión a tratos y pagos a legisladores. Escúchame, yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza, tú no le conoces tú, le conozco a Tello. Tello también recibió, Guacho también recibió, pero tú tienes que pedirles que lo aprieten a César y a María Paula, pues. Raúl Tello, uno de los que supuestamente es aludido, reitera su negativa que lo vinculen y confirmó que acudirá al llamado de Fiscalía. Yo voy a defender hasta la última instancia y hasta las últimas consecuencias mi inocencia, porque yo no he recibido un solo centavo. El legislador manifiesta que sospecha de una intencionalidad detrás de esta conversación. De la asambleísta Mendoza, de reiteradamente mencionar mi nombre. A mí me parecería que alguien estuvo negociando a mi nombre. ¿Usted tiene sospechas de quién estaría o habría estado supuestamente negociando en su nombre? Mire, eso es lo que tienen que establecer las autoridades luego de investigar a los dos interlocutores, al asambleísta Azuero y al asambleísta Mendoza. El asambleísta por Galapagos, Washington Paredes, también confirmó que dará su versión, mientras que otros de los mencionados, Franco Romer y Freddy Alarcón, no respondieron a nuestros intentos de contacto. Tampoco la legisladora Rosa Verdesoto. El día viernes la convocatoria se extendió para los otros dos integrantes del Badi, Fernando Burbano y María Mercedes Cuesta. Y además...